Hola que tal amigos, bienvenido de su capitulo de MEDICATENSE, voy a ser Dream Team No, quiero a Jineki Este, rápidamente vamos con las noticias Porque tenemos varias cosillas por ahí Caramba, no tenemos un evento nuevo De hecho, espero que lo digan hoy en la noche Pero, vamos a ver rápidamente Que es lo que tenemos, tenemos doble Mini Dream Fest, genial, muy bien, muy bien Obviamente tenemos el banner japonés Si van a tirar Si son japoneses, tienen que tirar en este banner Obligadamente Bueno, no sé si son japoneses, si van a un equipo japonés Más bien Este, si No van por un equipo japonés No es mal idea tirar unos 3 steps, tal vez 4, o inclusive hasta el quinto Pero son muchas Dream Wars, la verdad Yo las guardaría si no van con un equipo Japonés, caramba Entonces, también si van empezando el juego Les recomiendo mucho tirar en ese banner, caramba Si quieren hacer re-roll, adelante Creo que es el mejor banner Hasta la fecha, creo Para poder hacer re-roll Dan muchos jugadores, la verdad Entonces, está bastante bien, la verdad Tenemos login bonus De la primavera A partir del 27 de marzo O sea, este viernes Al 9 de abril Si, abril Van a dar balones SSR Que dan más 5 A las de potenciación Entonces, está bastante bien Tickets, por ahí lo estamos viendo También Bastante lindo Del 27 al 9 de marzo 27 a la 1 de la mañana Que sería viernes a la 9 de la mañana Regresamos Al horario normal De las actualizaciones La vez pasada fue en miércoles Bueno, jueves Fue jueves en la mañana Entonces, estuvo raro Estuvo raro ahí, ¿no? Pero bueno Luego tenemos Un empiezo fresco Caramba En primavera Misiones diarias Tenemos como misiones diarias Ya saben Casi siempre es este Jugar partidos de liga Jugar partidos en línea Terminar este Los eventos de De Los semanales Y también El evento diario O consumir estamina Cierta estamina, ¿no? Entonces, el evento de De primavera, ¿no? Vamos a ver Qué evento de primavera va a haber Porque no están poniendo el evento De hecho Si es de balones Si es este De puntos Un nuevo banner Algo por el estilo ¿Quién sabe, no? Entonces, este Viene el 27 de marzo A las 6 de la tarde Este es a las 6 de la tarde Entonces, es diferente Ténganlo en cuenta Aquí este es El 27 a la 1 de la mañana Luego, luego En el inicio Login bonus Y este Las daily missions Son hasta Las 6 de la tarde Hora de México Sería a las 9 de la noche Para Sudamérica Y entre esos horarios Más o menos Los demás Latinoamericanos ¿No? Excepto si van para arriba Al norte Es una hora antes Y en Europa Sería como a las 3 de la mañana ¿No? Entonces, tengan en cuenta eso Si, 3 de la mañana No, como 2 de la mañana Más o menos En modo historia Se reduce la energía Consumida por un 50% Entonces, para los que Quieren hacer re-roll Esto está bastante bien Porque van a tener Esta mina Todo el tiempo Van a poder conseguir Las dream balls Muy fácilmente Y estar tirando Poco a poco En los banners Sin ningún problema La verdad Entonces, sin tener que utilizar Balones de recuperación O balones O dream balls Entonces, está bastante bien Para los que quieren hacer re-roll O para los que Este No han terminado la historia Y no quieren consumir su estamina Ahí lo tienen Más 5% Bueno, por 5 Se multiplica La experiencia Que van a estar en el Modo historia Esto significa Esto también viene El 27 de marzo A la 1 de la mañana Esto significa Que van a poder llegar Al rango 200 Más fácilmente Que eran más Al rango 200 Es la última Las últimas dream balls Que les dan Entonces Si quieren hacerlo Adelante No sé si vayan a hacer Key Love Como lo hicieron En Dokkan Battle Que después regalaron Como Creo que 250 Si tenías nivel Rango 500 Pero eso lo hicieron Como hasta el Tercer año Cuarto año Más o menos Entonces tengan en cuenta eso Luego Esas fueron todas las noticias Por la campaña De Primavera Y luego tenemos Dos jugadores Dream Fest Y los dos van a tener Latente Genial Señores Le dijeron que iban A meter Prisa A estos latentes Que ya están quedando Muy atrás Los Dream Fest Entonces Jito Con Dream Fest Jito Dream Fest Y Jino Dream Fest Este Va a traer latente Los dos En esta actualización Entonces está bastante bien Los dos van a tener Se propio escenario Estoy seguro De 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 Las medallas Entonces vamos a esperarlos Se viene el Challenge Road Se viene el Challenge Road El 26 de Marzo Entonces son 30 Dream Bulls también Aparentemente Este Este Challenge Road Si lo podemos saltar Sin perder Todas las Este Todas los Este Como se llaman Las recompensas Entonces recomendaría Que se esperen Para que yo haga directo Y si la calabaceo yo Pues no la calabacen ustedes Ya saben 27 de Marzo Hasta el 2 De Mar De Abril 28 Eh Marzo Enero Eh Sería 27 28 29 30 31 1 2 3 4 9 días 9 días Para el Challenge Road Caramba Entonces para los que son nuevos Este Eh Hay una lista de reproducción Eh Donde viene el Challenge Road Con jugadores free to play 100% free to play Si lo puedo hacer yo Con jugadores free to play Ustedes lo pueden hacer fácilmente Caramba Vale Aquí están Las medallas de Jito Eh Entonces Espera Jito y Ryomahino Ya sacaron sus latentes Ya las mostraron En el directo japonés No les voy a decir Que latentes trae Porque No me acuerdo Realmente Pero así este Este muchacho es más Para Junior Youth Para un equipo Junior Youth Eh Sub 16 Eh Japonés Entonces Ahí lo tienen Y de este lado Va a ser para latinoamericanos El boost que va a estar dando Y es mata japoneses Por ahí Le da menos 1% a los japoneses Está bastante bien Porque es un Dream Fest El cual este No es nada mal Utilizar Dream Fest Y que tengan latentes Está muchísimo mejor Y que Den menor porcentaje A los demás jugadores Está bastante bien Está bastante bien Un nerf a los japoneses Caramba Y este le da Buff a los Sub 16 Me parece Sub 16 No estoy seguro No recuerdo bien En la noche Que lad nos va a decir esto Entonces vamos a verlo Igual el de río Imagino Está bastante bien Que le hayan dado A estos dos jugadores Significa que en el siguiente Fest O mini Fest Muy probablemente Dos jugadores más Vayan a tener Este Latentes Los cuales Los cuales Serán Este Europeos Me parece que es Cals Y me parece que es Este Estefan Levin Entonces Agua Los dos son rojos Los dos son rojos Agua Al tener aquí Un japonés Y a Río Imagino Este Que es este Sudamericano Algo me podría llegar A decir Que podría ser El Fest Un europeo Pero no lo creo No creo que sea Europeo Pero si creo que sea De clubes europeos Muy probablemente Estoy seguro que va a ser De clubes europeos Porque últimamente No han dado nada Para los clubes europeos Que sea lo suficientemente Fuerte como para que O sea más bien Nunca han dado un Fest De clubes europeos Y me van a decir Ah pero acabo de decir Boban Y Aoi De Dream Collection Si de Dream Collection La verdad no son la gran cosa Realmente Falta Akai Fest Y Akai de la Sampdoria Akai de la Sampdoria Era muy bueno Entonces Sigo Sigo pensando Que puede ser Akai de la Sampdoria Este Dream Fest Puede que sea japonés Hace falta que no Hace mucho que no Sacan un japonés Este Fest También Entonces No hay de clubes Entonces El mes ha sido Muy como para de clubes Bueno Muy dedicado a los clubes Por así decirlo Digo el evento Fue de clubes Este Como se llama El Dream Collection Fue de clubes No estaría mal Que fuera un Dream Fest De clubes Estaría genial Pero bueno Esta sería mi especulación Actualización De Información de la actualización Carambas Se viene obviamente Este Viernes A las Dos de la tarde A cuatro de la tarde Hora de Japón Esta es la hora de Japón Entonces Versión 3.02 3.0.2 Se arreglaron unos cuantos problemas Cuando los jugadores Con habilidades latentes Se encontraban Y este Causaba que el Que el partido Que el juego se detuviera ¿No? Entonces Nunca me pasó eso Pero bueno Y se arreglaron unos cuantos Bugs menores ¿No? Bueno está bien Genial Muy bien Mientras más se arreglen Mejor el juego Carambas ¿Qué Live Stations Hoy en la noche? También ya pasó el japonés Entonces Tengan en cuenta eso ¿Vale? Y por último Tenemos La ruleta azul Que la verdad Está horrible La verdad Siento que está horrible Este Margus Es muy bueno Es muy bueno No es malo La verdad no es malo Pero 20.000 de ataque Comparado con este Napoleón La verdad que no El físico está bastante bien Le gana a Napoleón Pero solamente por 800 puntos Entonces No sé La verdad No sé El Spearhead Está bastante Bastante bien Es la primera vez que tenemos Un cabezazo de Margus Con dicha potencia La edad está bastante fuerte Ahorita vamos a ir a verlo Entonces Ahí está Viene con este Louis Napoleón Y este También viene con Lee Jong Un Y también con Cha Incheon Mata Salinas Mira nada más Estas estadísticas 17.000 La verdad que No está muy lindo Que digamos 19.000 No está nada bien Napoleón es el que más Se salva aquí De hecho Napoleón está bastante bien Es igual al Napoleón del 2018 De Francia Está bastante Bastante bien Y tenemos a Margus Vamos a verlo rápidamente En lo que llegamos con él Rápidamente vamos con Los miembros de Gamer Varela A No Life El Lucho Dani Cero Italo Rodríguez Y Luis Ángel Flores Mena Muchas gracias Luis Ángel Flores Mena Es el nuevo Miembro del canal Muchas gracias Y tenemos a los super raros A Ligwe Márquez A Emanuel Turayas Johan Sánchez Méndez Y Adrián Armando Muchas muchas gracias Y por último Tenemos a Tengo cuatro Increíble Voy a evolucionar Voy a evolucionar A mi A mi otro Este A mi otro Margus para tener Estas dos casillas llenas Y a los super super raros Tenemos a Cerverus Times HR Diamond Y Peruano Muchas muchas gracias A todos ustedes En verdad los aprecio Aquí tenemos a Margus Quiero ver rápidamente Al Margus Dream Collection Tiene 7500 Y 7000 En el poder Caramas En la potencia High Angle Header es el cabezazo Que antes tenía El cabezazo alto No es Bueno Bueno es normal Es normal Ahorita ya los Desafortunadamente Los arqueros tienen técnicas Que ni siquiera son fest Tienen técnicas arriba De 480 Entonces está Bastante fuerte Entonces si se refieren A quienes no son fest Y tienen esas paradas Eh Müller Eh De puño Lo tiene Es Tiene Creo que tiene 495 Eh Ken Eh Wokashimazu En la ahorita El rojo Tiene 510 Eh Genso Que es azul Que es de rueda normal Tiene 510 Entonces Eh Pues hay muchos jugadores Que tienen ya Arriba de potencia De 480 490 Y 455 Ya la verdad Se está quedando muy corto En los delanteros Entonces Este Tenemos este Margus Vamos a ver 8081 Y 7200 En En la potencia No hace más Eh Tiene Un pase Decente La verdad Tiene muy buena potencia Este Margus Siempre se ha Enfocado mucho En lo que sabe hacer Caramas Se dan cuenta Este Margus Del anterior Este de acá Tiene Muy muy buen Dribble Eh Pero no hace otra cosa bien Entonces este Es característico De Margus Que tenga esto De que sea muy bueno En una cierta estadística Y 8000 Y 8000 De tiro La verdad No está Nada mal Pero Pero 7200 En la potencia Eh Tiene una muy buena Habilidad de equipo 17% Europeos Azules Hotline La pasiva No me gustó Tanto La pasiva Está muy buena Estas pasivas Me gustaron Pero me hubiera gustado Más como latente La verdad Eh Si hubieran hecho Latente este muchacho La verdad No hubiera estado mal Darle el 5% Digo Se lo sacaron a este Crufort ¿No? El 5% a verdes europeos Pero dale latente Este muchacho Y dale el 5% A europeos azules ¿No? Hace rato dije No sé que dije Pero era europeos Verdes De Crufort ¿Verdad? Eh Le hubiera puesto El Hotline Con Chester Y ahí sí Como pasiva La verdad Estaría estado muy bien Y este Tal vez Este No sé Alguna otra pasiva La verdad Un Dale un 10% Con Chester Todo el tiempo Y 5% El Hotline Con Chester Y ahí O sea Siempre va a estar El 10% Con Con este Chester ¿No? Definitivamente Este es como Nada más Mandarle el pase A Eh Tú quédate en el área Margus Mandarle el pase Con Chester Y eh Dale con el Spearhead Que la verdad No está mal No está mal La técnica Pero Como que No me convence Del todo La verdad Siento que Este Margus Es nada más Para matarlo Y dárselo Al Dream Collection O inclusive Al Fest El Fest Que la verdad Está bastante Bastante fuerte Eh A pesar de que Tiene más tiro El otro Lo compensa Con creces Con la potencia De este lado La verdad Entonces Eh La verdad Que si se Se merece Eh Tirar por él Para pasárselo A este Manfred Margus La verdad Es la mejor Que se puede hacer Los demás jugadores Este de Margus La verdad No son buenos Eh Son malísimos De hecho Este de clubes Necesita una latente También Le debieron de haber traído A Eh A Margus Este con latente Y a este Chester También azul con latente Hubiera estado genial Pero bueno Ni modo Desafortunadamente Así lo hicieron A este Margus Y pues Ni modo La verdad Que siento que no es No vale la pena Tirar en este Banner azul Eh Banner trampa Me parece 100% trampa Para los que son europeos De azul Es que yo soy europeo azul Siento que si Si van a tirar Sería nada más Por la habilidad De equipo de Margus No sería por otra razón Y pues Eso sería todo Eh Vamos a tirar una Single milagrosa A ver que sale Dudo mucho que me salga Margus La verdad Hubiera preferido Que me salga No si Genso Genso Me quedo con Genso En lugar de este Margus Chance Pero no creo que salga nada ¡Wii! ¡Fuya! Eh Si Definitivamente no La single milagrosa Es una vez cada año Para mí al menos Eh Pues aquí Por si las dudas A ver Aquí me gustaría Que me saliera Igawa En la single milagrosa Pero Sí Igawa Tal vez Aoi Shingo También no lo tengo Entonces Me gustaría tener Un delantero rojo Bueno No creo más Porque no tengo Eh Aoi Shingo Podría cubrir ese espacio Pero La single milagrosa Es demasiado milagrosa La verdad Vamos a ver si sale algo Con un fuego artificial No creo ¡Wii! ¡Misaki-kun! Bueno señores Hasta aquí Vamos a dejar El El video Espero les haya gustado Dejen su like Comentarios Este No he visto saludos Por ahí En los videos anteriores Por eso No metí saludos ahora Pero espero lo dejen aquí El día de hoy Y Estemos listos para El En la noche ¿Vale? Espero les haya gustado el video Dejen su like Comentarios Suscríbanse Si no lo han hecho Insisto les sale gratis Y por mientras Yo me despido Hasta luego ¡Échale ganas!